Llevo ya casi cinco años en esta isla. Nunca fui una persona de mar y la playa no termina de gustarme. Me gusta la distancia, me gusta verla en la lejanía, pero de cerca el mar me resulta especialmente imprevisible, traicionero, un rebelde sin causa. Siempre me ha intimidado un poco, pero a pesar de que todavía desconfío de meterme en el agua si hay grandes olas, he llegado a amar el océano a lo largo de los años. Observando la neblina que causa el salitre en suspensión, el dibujo eternamente cambiante de los reflejos del sol, las formas caprichosas de la espuma, no puedo evitar pensar que hay muchas cosas que podemos aprender de la playa. La primera, que si te arrastran debes volver a levantarte. El océano es impredecible y poderoso y a veces te derribará. Todos deberíamos enfrentarnos a una ola cabrona que nos arrastre de nuevo a la costa, cubiertos de arena, frustrados, jodidos. Eso nos empujaría a vencer nuestro miedo. Todos lidiamos con la adversidad y el fracaso, pero si lo intentamos de nuevo, a menudo podemos descubrir cómo navegar en aguas agitadas y mejorar la próxima vez. Otra cosa que nos puede enseñar la playa es que las olas son como las personas. Todos tenemos nuestros días difíciles y nuestros días tranquilos. Los altibajos del océano pueden imitar la gama de emociones que cada uno de nosotros siente. Nadie es perfectamente feliz todos los días. A veces estamos cabreados, otras veces nos sentimos en paz. Pero eso es lo que nos hace interesantes y complejos. Los flujos y reflujos del agua reflejan los flujos y reflujos de nuestra propia vida interior. Y por mucho que nos gustaría tener el control de nuestros sentimientos y mantener el equilibrio, a menudo tenemos que estar dispuestos a seguir la corriente. Otra cosa que nos puede enseñar la playa es a obligarte a tomarte un descanso. Una de las cosas que más me gusta al estar aquí, sobre esta plataforma, mirando el mar, es que me hace reducir la velocidad y respirar. Hay algo muy pacífico en ver las olas entrar y salir, ver barcos a lo lejos y sentir la arena cálida en tus pies descalzos. Incluso en los días que me azota el trabajo, sé que puedo correr por el malecón y mirar hacia el horizonte y eso me ayuda a estar más conectado. La playa también me enseñó que hay algo inexplicablemente restaurador en el océano. Ha habido varias ocasiones en estos cinco años que llevo adaptándome a este país en las que he luchado con un desafío real y la playa me ha ayudado a sanarme. Otra cosa que la playa me ha enseñado es que el mar te invita a protegerte de los elementos. La belleza del sol, la arena y el mar pueden ser engañosas. A menudo acechan peligros inesperados y el mar puede traicionarte. Por eso es importante tener en cuenta que no todo es lo que parece y debes estar atento a tu entorno y los riesgos que puedan surgir para no quedar expuesto. Y finalmente la playa me enseñó que somos cada uno de nosotros un grano de arena insignificante en un vasto paisaje hermoso. Hay cosas que suceden en nuestras vidas que pueden parecer tan grandes e importantes y ciertamente a veces lo son, pero cuando veo el océano, la playa, aparentemente interminables, me recuerda lo pequeños que somos en este mundo y esto puede hacer que los problemas que enfrentamos se sientan menos importantes. Soy plenamente consciente de que poder vivir aquí delante de esta inmensidad azul es un regalo, es un privilegio que la mayoría de la gente no tiene. Sin embargo, del mismo modo que yo he encontrado consejos en el mar, del mismo modo que yo encontré inspiración en la playa, me gustaría inspirarte a que tú mismo busques esos consejos en lo que tengas más a mano. La última enseñanza que saqué del mar es que cualquier rincón es una fuente de inspiración que está esperando a ser descubierta.